Hola amigo, ¿cómo estás? Te saluda tu servidor, el Dr. José Cabala. El día de hoy quiero hablar contigo acerca de la fe. ¿Qué cosa significa la fe para ti? ¿Te has puesto a pensar alguna vez que la fe y el miedo quizás tengan el mismo poder? Fe viene siendo tener expectativas de que algo bueno ocurra. Y el miedo tiene la misma fuerza y el mismo poder que la fe, pero sin embargo la tensión en el miedo está en la expectativa en que algo malo ocurra. Yo te pregunto a ti amigo o amiga, en este momento tú debes tener quizás una limitación física o de repente estás afrontando un reto, un problema de salud. Quizás estás esperando que ocurra ese milagro en tu vida. Un milagro quizás para ti puede ser simplemente bajar de peso, olvidarte de esas adicciones que tienes, de esos malos hábitos que tienes. O quizás un milagro para ti sea, no sé, quizás correr toda una maratón en una ciudad. ¿Cuál es el milagro para ti? ¿Qué milagro estás esperando? ¿Qué cambio estás esperando en tu vida? ¿Por qué no tienes fe en que ese cambio puede darse? Muchas veces nuestra mente racional nos hace creer que no es posible. Vivimos en una creencia de imposibilidad. Te invito a que hagas un cambio de mentalidad hacia una creencia de posibilidad. Como seres humanos tenemos toda la energía del universo dentro de nuestras células. Es muy difícil de creer este pensamiento, pues nuestra mente racional nos hace creer que eso no es posible. Nos hace ver como unos seres diminutos en todo este universo magnífico. Pero si tú te das cuenta, todas las cosas creadas en el universo se originan de un solo lugar, de la energía. Todos somos uno y uno somos todos. Pero tú tienes que ser consciente de eso. Tú puedes transformar la realidad que tú deseas. Puedes cumplir ese milagro que te estás proponiendo. Siempre y cuando actúes con fe. ¿En qué estás enfocando tus pensamientos? La energía que tú necesitas para crear esa realidad que esperas está dentro de tuyo. William Shakespeare decía, Nuestros cuerpos son nuestros jardines. Y de ese jardín, nuestra voluntad, el jardinero. Si tú tienes un pensamiento positivo, si tienes la voluntad constantemente en tu pensamiento de cambiar esa realidad, lo puedes hacer. ¿Por qué, amigo o amiga? Porque somos seres creadores. Tenemos todo el don y el poder para cambiar nuestra realidad. Lo que pasa es que estamos muy desatentos y estamos bombardeados de información que no nos es útil. Basta con ver las noticias para que te des cuenta que nada de eso te ayuda. Te invito a que hagas una reflexión cada día. Cada día trata de observar cuáles son los pensamientos que cojan por tu cabeza. ¿En qué estás pensando? ¿En qué estás enfocando tu atención? Te darás cuenta que muchas veces esa atención no está siendo enfocada de manera adecuada. Y por lo tanto no tienes esos resultados que estás buscando. Confía en ti. Ten fe. Fe en que algo bueno va a ocurrir. Siempre cree que tú puedes lograrlo. Tienes esa capacidad. Muy bien, no dejes de seguirme para más videos. Todas mis bendiciones para ti y muchas vibras positivas. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!